Bueno, este es un gran amigo del ecosistema, él es brasilero, habla español, aunque se le entiende un poquito así, tipo portuñol. Él está en el mundo de cripto desde el año 2013-2014, ha sido emprendedor siendo minero, también ahorita tiene una wallet que utiliza el sistema de PIX para hacer pagos y transferencias internacionales y locales también, y es un gran amigo y gran persona. Si quieres lo presentas. Perfecto, por supuesto. Un OG de Bitcoin, ha dado muchas conferencias respecto a Bitcoin, y bueno, quiero que le demos con un fuerte aplauso una bienvenida a Roselo López, quien es CEO de SmartPay, que viene directamente de Brasil. Bienvenido Roselo. Gracias. Bueno, buenos días. Ya estamos. Gracias por todos los que están acá. Vamos a hablar un poquito hoy de Bitcoin, el tema más importante, por qué tenemos Bitcoin en el ecosistema, y principalmente, o qué Bitcoin está haciendo por el tema de inflación. Si miramos como desde que la historia del dinero, siempre estamos mirando gobiernos que están ahí imprimiendo dinero y plata y plata y plata siempre. Imagina como, por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos, billones de dólares, en Europa lo mismo, es siempre la garantía. Como nosotros podemos decir, o qué va a pasar, esta tanta plata que está en el mercado, no se puede tanto, porque siempre ponemos más y más y más plata en el mercado. Diferente de lo que está en Bitcoin. Son 21 millones. Y ahí es solamente esto que tenemos. Estamos con más de 19 mil. Después de 2032, 99% de todos los bitcoins están minados. Entonces, es la escasez del Bitcoin que se pone todo el potencial que tiene la parte más importante, porque es tan bueno. Bueno, cuando mira para parte del dinero, siempre más dinero. ¿Cuánto más dinero tiene el mercado? Inflación. Y la inflación es que lo mata casi todos los países. ¿Cómo estamos pasando? Está pasando ahora con Argentina, con Venezuela, con los países en África, como Angola, como Zimbabue. Lo que pasa es que los gobiernos siempre están poniendo más dinero en el mercado sin ninguna garantía. Desde 1960 que no tenemos la garantía del oro por detrás de la plata. Entonces, ahora los gobiernos pueden hacer lo que quieran. Entonces, es la mejor cosa de protección contra una inflación, es tener criptomonedas. Y Bitcoin, este que está ahí, es seguro que es la mejor manera de se proteger. Contra la inflación y también contra, a veces los países no se pueden tener cuenta, por ejemplo, en dólares, entonces cuentas en euros, porque la moneda local no es buena. Entonces, ¿cuál es la manera? ¿Qué tal libertad para eso? Una vez más, Bitcoin. Entonces, siempre que estamos mirando para esto, que cuando empecé a trabajar con Bitcoin en 2013, yo todavía no sabía exactamente dónde utilizar, para qué utilizar. Y entonces empecé con minería, porque ahora estaba ahí diciendo, qué bueno, yo puedo hacer mi propio dinero, mi plata. Él no tiene ningún gobierno que va a decir no. Pero lo que pasa es, ni todas las personas aceptaban, ni todas las personas conocían. Este en 2013. En 2014, empecé a hacer mucho más minería para hacer mucho más. Y ahí empecé a vender los Bitcoins y hacer todo ese trámite. Y más y más países estaban aceptando y utilizando. Pero cuando la cantidad es muy pequeña, todavía las personas estaban ahí intentando. Es muy difícil también. En 2015, casi no tenía billeteras. Las personas no sabían utilizar. Pero el precio de Bitcoin siempre subiendo, caliendo, siempre así, ¿verdad? Siempre. Pero una cosa nosotros tenemos certeza. Son 21 millones de Bitcoin. Y no hay lo que hacer, no hay cómo cambiar, no hay absolutamente nada para hacer. Y ahí cuando miramos 2016, las exchanges empezaron mucho mejor. Más personas utilizando. Los bancos estaban mirando, no, este no es bueno. Este no es bueno, este no es bueno, este no es bueno. Los gobiernos, no, este es solamente para utilizar en la Deep Web. Ok. Bueno, 2017, que tuvimos acá en Colombia, la BitConf. El precio de Bitcoin estaba como 20 mil. Salir de como 2 mil hasta 20 mil dólares así. Y mucho más personas mirando. Y siempre los precios ahí. Si sube de ese, siempre, siempre subiendo. ¿Por qué? Porque es 21 millones. Tenemos muchas personas en el mundo. Imagina que para dividir los 21 millones de Bitcoin para todos ellos, va a necesitar mucho más. Entonces, el precio de Bitcoin seguro que va a llegar, seguro que va a llegar a mucho más de ese mil dólares. Solo el tiempo va a decir. Y lo que es la parte importante de Bitcoin que puedes tener en tu billetera. Esto es muy importante porque el gobierno no puede sacar. Nadie puede sacar de vos. Pero, te sé una cosa muy importante. Cuando tengas que sepa cómo utilizar. Para utilizar bien. Es muy importante también dónde estás comprando, con quién estás comprando y dónde estás dejando tus Bitcoins. Una exchange no es una billetera. Lo que pasó con FTX. Porque las personas estaban confiando que tiene alguien a una persona que va a mirar por tus Bitcoins. Por tus criptomonedas. Solamente una persona puede mirar tus criptomonedas. Vos. No es una otra persona. Ese es un trader. Ok, bueno. No hay algo que hacer. Entonces, tiene que ser traders en plataformas que están en el mercado hace mucho tiempo. Por ejemplo, como Bitfinex, como Binance, como OKCoin. Tiene muchas que están ahí en el mercado por mucho tiempo. Pero sí se necesita hacer trading. Si no, se no necesita hacer que ponga en tu billetera. Y te recuerda. La mejor manera de hacer. Comprarlo de espacio. Por semana. La cantidad que te parece bien comprar. Que lo ponga en tu billetera. Que solamente tenga tu clave privada. Para que nadie pueda sacarlo. Pero es importante saber que. Si tiene la clave privada. ¿Quién es la persona que va a decir que tiene Bitcoin? Tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija. Porque tiene que confiar a ellos también. Y si ellos no saben utilizar. ¿Cómo se va? Si pasa algo. ¿Cómo va a ser? Entonces es muy importante. Entonces sabes que el precio está veniendo siempre. Arriba, barro, arriba, abajo. Pero sabes que son 21 millones. Y no vamos a pasar de eso. Como estaba diciendo. Por el curso del Bitcoin. En 2017. Cuando estaba 20 mil. Pasó algo muy mal. En mi casa. Mi esposa en Brasil fue secuestrada. Le pedieron en Bitcoin. Más o menos como 50 millones de dólares en Bitcoin. ¿Por qué? Todo estaba mirando que yo estaba en la tele. En los periódicos. Magazines. Por otro lado. Ahí estaba Roselo. El minero más importante de Sudamérica. Entonces llevaron a mi esposa. Por cuatro días. Y hablando por este tema. Es muy fácil. Si yo hago la transferencia a ellos. Jamás. Este Bitcoin se fue. Jamás podría sacarlo. Muy bien. No pagué nada a ellos. Porque si yo hago este pago. Ya pasa por todo el Brasil. Y entonces. Y todavía. Yo venía acá. Tranquilo. Sin ningún problema. Entonces. 2018. Más compañías utilizando Bitcoin. Más empresas utilizando. Más personas utilizando Bitcoin. Pero siempre estamos. En un factor. Que para mí. Es la cosa más importante. Cómo utilizamos. Cómo podemos utilizar los Bitcoin. Para hacer pagos. Y tal vez muchos Bitcoin maximalistas. Ahora no van a gustar. Lo que voy a decir. Vamos a pensar. Si el Bitcoin va a costar. Un millón de dólares. En 10 años. 15 años. ¿Por qué? Yo voy a utilizar. Una moneda. Una moneda. Tan buena. Para comprar un café. Yo voy a ser el estúpido. Que pagó. 10 mil dólares. Por un café. Como el otro muchacho. Que pagó 10 mil. Bitcoins. Por dos pizzas. Que son tal vez. No sé. Como. 25. 20. 30 billones de dólares. Por dos pizzas. Entonces. Tal vez. Ahora. El momento. De ahora. Es. Comprar. Guardar. Y haciendo eso. Cuando tenga muchas personas. Utilizando Bitcoin. Ahí vamos a tener un precio más. Más tranquilo. Que no va a estar así. Entonces. Hoy. Lo que siempre estoy diciendo para las personas. Tenemos. En todos los países. Principalmente. En Sudamérica. Economías. Muy. Muy fracas. Entonces. ¿Por qué no se preparar. Para los próximos 10 años? Utiliza la plata. Que no tiene ningún valor. Por ejemplo. Pesos. Dólares. Reales. Este no tiene valor. Porque el gobierno está haciendo. Más. 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 Entonces. Se tiene. Por ejemplo. 10 mil pesos. 10 mil pesos. Mañana. O de aquí 10 años. No va a te comprar. Lo mismo que compró hoy. Más. Estoy seguro. Se tiene. 0.0000001 Bitcoin. Te va a comprar. Mucho más. Do que se puede comprar hoy. Porque es. Completamente. El contrario. De un sistema. Que nosotros conocemos. Que hasta hoy. Nos presentaron. Que es el sistema. Que. Se necesita de plata. Hacemos. Se necesita de plata. Hacemos. Se ponemos en el mercado. Tenía que ser el contrario. Ahí está la plata. Los mercados. Tienen que se adaptar. Por eso. Eso es el sistema de Bitcoin. Son. 21 millones. Después. 2032. 99%. Ya está. En un lado muy importante. De todos los Bitcoins. Que están ahí. Son. Más de 19 mil. En el mercado. Para trading. La persona utilizando. Son solamente 5 millones. De los de ese 9. Que está. Entonces. Cuanto más. Se compra. Y no utiliza. Más el precio va a subir. Miro que está haciendo. BlackRock. Miro que está haciendo. Los grandes fondos. Ahora está en 2023. Y todos los fondos. Están comprando Bitcoin. Los bancos. Están comprando. Y vendiendo Bitcoin. Si los bancos. Están comprando. Y vendiendo Bitcoin. Porque tal vez. Es muy bueno. Entonces. Porque los usuarios. También no hacen lo mismo. La diferencia. Es que ellos van a comprar. Mil millones. Y los usuarios van a comprar. 0.01. 0.02. Y esta es la mejor manera de hacer. Porque. Estoy seguro. Y la historia está siempre ahí. Que el precio de Bitcoin. En un par de años. 10 años tal vez. Seguro que va a estar. Más o menos. Como 500 mil dólares. Porque. No tiene el suficiente. Para todas las personas. Y cada vez más. Los bancos están entrando. Y. Cada vez más. Los gobiernos. Lo que pasó en 2021. En El Salvador. Cuando. Nayib y Bukele. Dice. Ok. Bueno. No necesitamos más. De una moneda. Acá está. Bitcoin. Para ser la moneda. Utilizada por. Por todo el país. Perfecto. Lo mismo está pasando ahora. En Lugano. En Switzerland. En cualquier. Tienda. Que entre ahí. Que va. Si se puede pagar con Bitcoin. O SDT. Es una moneda de ellos. Que está comparada con. Con Franco. Pero como le dije. En el principio. Yo no voy a utilizar. Mis Bitcoin. Para pagar un café. Este. No voy a ser el estúpido. Que pagó. 10 mil dólares. Por un café. Seguro que no. Entonces. Más. Yo voy a utilizar. O SDT. Porque es. Para uno. De dólar. Este sí. Yo puedo utilizar. Yo puedo utilizar. Los reales. Que no. No tienen ningún valúo. Entonces. La mejor cosa es. Que lo compre. Que lo ponga en tu billetera. Es que tenga la seguridad. Que sabe. Que la clave privada. Está. En tu mano. O alguien que. Que puede confiar. Muchas personas. Hacen una cosa. Muy mala. Cuando se pone. Una billetera. De criptomoneda. Para las 12 palabras. Hace un print. Parabéns. Vos. Es 3 mil funcionarios. De Google. Ahora sabe tu clave. Entonces. Mucho cuidado. Como está. Ahí guardando. Tus criptomonedas. Porque puede ser. Que mañana. Te va a intentar utilizar. Y ahí no está. Una otra cosa importante. También. Pasó con un amigo. De acá. De Colombia. Tenía. Mil doscientos. Bitcoins. Estaba en un vuelo. De Costa Rica. Hasta Colombia. Tal vez. No me acuerdo. Su avión. Cali. Morrió. Con los mil doscientos. Bitcoins. Adentro de su hard wallet. Es solamente él. Tiene el acceso. Su esposa. No tenía. Mil doscientos. Bitcoins. Se fue. Entonces. Tiene que tomar este cuidado. De verdad. Para la inflación. Para la. La cuestión. Del ecosistema. De Bitcoin. Perfecto. Mil bitcoins. A menos. En ecosistema. Hoy. Tenemos. Más o menos. Tres millones. De Bitcoin. Que nadie. Va a tenerlos. Porque están perdidos. Tenemos que tener. Que un millón. De Satoshi Nakamoto. Que no soy yo. Ok. Entonces. Me dice importante. Eh. Que no están. Entonces. De verdad. Cuanto vamos a tener. De circulación. De Bitcoin. Tal vez. 15 millones. De los 21. ¿No? 15 millones. De Bitcoin. Para todo un planeta. Planeta. Es. Muy poco. Muy poco. Entonces. Seguro que va a costar. Un millón de dólares. Seguro. Y cómo hacemos. Para ayudar. A llegar a un millón de dólares. Comprarlo. Guardado. Y no. Utilizado. Los Bitcoin maximalistas. Ahora. Se quedan mal. No utilice. Su Bitcoin. Para comprar un café. No utilice. Su Bitcoin. Para comprar una pizza. Guardado. Y si quieres. Trabajar con trading. Todo está bien. Entenda cómo hacer trading. Pero. Si no. No déjalo en un exchange. Que mantenga en tu billetera. Porque si este Bitcoin. Que está en tu billetera. No está en el mercado. Más personas. Tienen que buscar. El precio. Va a subir. Te va a proteger. Con el tema de la inflación. Te va a proteger. Mucho con. Sistema de gobierno. Que no permite. Que la persona tenga. Su libertad financiera. El Bitcoin. Esta. Es la respuesta. De esto. Porque. No hay una. Una manera. De. Generar. Más Bitcoins. Lo que está en el código. Entonces. A todos. Muchas gracias. Por estar acá. Yo voy a estar por todo el día acá. Si alguien quiere hablar conmigo. O está por ahí. Solamente. Puede venir. Hablamos. Mi español no está bueno. Pero he intentado mejorar. Hace mucho tiempo que no hablo. Más. Para. Para tirar dudas. Estoy ahí. Lo que necesiten. Gracias amigos. Muchas gracias. Roselo. Gran experiencia. Muchas gracias por. Estar con nosotros. Haber tomado el avión. Y haber venido. Roselo es una persona que tiene mucha experiencia. En Latinoamérica. Y es verdad que. Les puede ayudar mucho. En muchas cosas. Es bitcoiner. Y es bitcoiner. Minero. Emprendedor. Así que tiene. Para muchas cosas que pueden hacer networking con él. A continuación.